Mírame en los ojos No me importa poco Mañana es otro día y renaceré No te depo nada Ya te he dado por demás Esconderé la pena Frente a todos los demás Pero no me suples Que sea compresivo Perdóname Aunque yo no te perdonaré Si dices que te vas Estás rompiendo El mundo sobre mi Si dices que te vas No sé cómo vivir Ya me acostumbraré A recorrer mi vida Sin tenerte Es fácil para ti Que lo sabías Que lo sabías ya La última maleta Y mi vida cambiará Hay alguien Hay alguien que te espera En la sombra del portal Y solo Y solo espero que Te vayas para siempre Que él te lleve lejos Que no vuelvas más Si dices que te vas Si dices que te vas Si dices que te vas Tengo un futuro Con el que me defendere de ti Para que no me llegara Los recuerdos sobre ti Yo maldigo el día Que lo sabino Y el día que te aleja de mi vida Sino a una sola desperdita ¿Acaso la cabeza Y yo lo mío? Si dices que te vas Estás rompiendo el mundo Sobre mi Te juro que al final Y te arrepentirás Si dices que te vas Te pido que no vuelvas Nunca más Porque yo cambiaré Y tú lo cambiarás Mírame a los ojos Y si quieres márchate Hoy sin ti me muero Y sentiré en la fe Y sentiré en la fe